El día de ayer el volcán Popocatépetl mostró una intensa actividad estramboliana, que consistió en una serie de explosiones y expulsión de fragmentos incandescentes, razón por la que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos, CEPCM, convocó a las autoridades de los municipios cercanos a volcán para dar comienzo al plan Fuerza Tarea Popocatépetl. Mientras las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de la población, el volcán continúa provocando alerta, pues la noche de hoy continuó con explosiones, nuevamente con lanzamiento de material incandescente, asimismo, se presentó una fumarola de varios kilómetros. El CENAPRED difundió un mensaje en sus redes sociales con el que alertó a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, pues representa un gran peligro. Asimismo, solicitaron que se respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. De acuerdo con la información difundida, la fumarola que presentó el Popocatépetl desde la tarde pudo apreciarse incluso desde la Ciudad de México. El sitio Webcams de México ofrece una cobertura en vivo de la actividad del volcán, la cual ha mantenido alerta a las autoridades. De acuerdo con el Heraldo, el Coloso ha emitido en las últimas 6 horas 27 exhalaciones, así como una emisión continua de ceniza, agua y gases así como 73 minutos de trémor armónico de mediana amplitud. Afortunadamente, tras esto no se han reportado sismos. Según informó el sistema de alertas Esquialer, dichas emisiones del Popocatépetl se han dispersado al norte en los límites del Estado de México y Puebla. Con información de Radio Fórmula, el Sol de Cuernavaca y el Heraldo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.